hemos llegado a fort piers amigos estos son los yetis de fort piers aquí en la florida hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí estamos hoy en fort piers estamos en los yetis pues el tiempo no es el mejor pero aún se puede pescar está un poquitico como pueden ver está el agua un poquito sucia y ha estado lloviendo un poquito por ahí atrás pero esperemos que no afecte la pesca así que deseen toda la suerte del mundo que podemos agarrar para ustedes bueno el mar anda un poquito hoy turbio pero ya tengo ya cuatro barras tiradas ahí está la primera la segunda la tercera y la cuarta y los muchachos por allá también están pescando y 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 Ahí está el amigos, ya cogió una, un ladyfish Tengo algo aquí amigos, vamos a ver parece otro lady Ahí está jalando bien Está jalando bien amigos Vamos a ver No Miren que bello snook amigos, ahí está Miren eso amigos, ahí está amigos Super amigos, super Ahí está, super How many inches do you think? He's saying 24 and I'm saying 23 23, it's between, you can keep it between 18, no? 28 Ah, 28, yeah, ok So, ok Yeah Let's measure, amigos, para ustedes aquí Solamente, yeah, 22, 23, yeah Yes 22, yeah Ahí está amigos Uh, uh, para ustedes amigos 23, 23, ok Ok, vamos a soltarlo amigos Ahí está Super Super Aquí tenemos sal conmigo En esta vara me estaban picando Estác Están Están Porque Ahí tiene algo del amigos, parece un snook. Ahí está. Un galleguito amigos. Hay algo del amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Honimo! ¡Ahí lo tienen amigos! ¡Uno balito! ¡Ya es el segundo de hoy! Quizás chiquito así que hay que soltarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, lo sé! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Solo un poco de 500 euros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahí está super se le siguen pegando amigos ahí están, otro más ahí lo tienen otro jack otro galleguito ahí lo tienen ahí lo tienen amigos bajado con algo un rojo amigos un rojo amigos hold on Mike un rojo un rojo está bueno amigos mirenlo ahí están un rojo un rojo un rojo déjame ayudarte con eso ahí está amigos ahí está amigos ahí está amigos lo tienen ahí es una la 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 11 sólo una tip un rojo si esta amigos pues lamentablemente lo tiene que soltar tiene 17 pulgadas nada más oh almost oh allá va bigger than that don't fuck it up Ed you maybe wanna run, you maybe wanna go over there Ed, you gonna move your feet or what? a snook parece un buen robalt es un buen robalt un buen red amigos, un buen red ahí esta amigos, es una buena corbina roja es una buena corbina ahí está es una buena corbina roja es una buena corbina roja super super está bueno es bueno no, la última 22 la última 22 es el 22 es el 22 ahí esta amigos, es super muy bonito es el 22 oh, cheno ahi esta ahí esta ahi está yo digo que tiene unas 22 pulgadas vamos a... venga a medirlo, ahí está, nice, super hermano, super, that's nice are you gonna measure it? you gonna measure it? yo digo que tiene 22, let's say 22, okay okay 23, 23 no, yeah 23, 23, there it is friends, super there it is friends, a small macaroni friends, look at that what is that friends? it came collecting and it hit us you see, lamentablemente hay que soltarla amigos, está muy chiquita ahí está bueno amigos pues lamentablemente eso ha sido todo por hoy, es temprano pero realmente el día está malo, hoy la picada está súper 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 mala, pues está como nunca, hay mucho calor también y bueno lo que he podido agarrar son esos dos robalos y una... una macarela también chiquita y los otros muchachos que agarraron igual ya todo el mundo se ha ido porque realmente no está picando nada y bueno yo no quiero ser el único que me quiero quedar aquí tampoco nada si les gusta el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like, los quiero amigos LEO LE shortage LE GREG LEA LEA ¡Suscríbete!